Hermanos Villanueva en Cúcuta, hoy en Santa María, el príncipe de Bucaramanga Estas son las noches sin ti y los días también, pasó las noches sin dormir y los días sin comer Yo creo que me voy a morir, si prolongas tu regresar, si no vuelves pronto a mi, tal vez no me vas a encontrar Porque me estoy muriendo de tanto llorar, de tanto llorar, ya me duelen los ojos de tanto mirar, al camino mirar Me sorprende la noche sentado en el parque, pues te voy a esperar Veo toda la gente que llega a mi reino, no te veo, te va Pasaré otra noche sin tu amor, y sé por un día también Si regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Estas son las noches sin tu amor, y sé por un día también Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Estas son las noches sin tu amor, y sé por tres Estas son las noches sin tus sentimientos del último ilegal Licenciado Germán Chávez Moreno y Raúl Espinosa en Monterrey Tal vez no has pensado en mí, de seguro es oír Tal vez porque tú eres feliz, con los tuyos también Por eso no has podido sentir, el dolor de la soledad Porque el que se va a hacer feliz, pero el que queda sufrir Paso toda la noche sentado al pie del teléfono amor Esperando llamada pa' darle un ladrillo a mi corazón Pero parecería que extraviaste ese número, se te olvidó Eso me explicarías que no haya llamado para ver cómo estoy Y pasaré otra noche sin tu amor, y seguro un día también Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Y pasaré otra noche sin tu amor, y seguro un día también Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Regresa mi amor te ruego por favor, si no yo me voy a morir Gracias por ver el video.